¡Hola! Hola a todas y a todas, bienvenido una vez más al canal. Yo soy María, me encontré de todas partes como Pórpora, Porpita. Si es el primer vídeo mío, 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 mío. Si es el primer vídeo mío que veis, os invito a quedaros conmigo, a suscribiros al canal, a darle a suscripción y a campanita para que os avise YouTube de cuando yo suba contenido nuevo. Y hoy vengo con un otro vídeo que os encanta, que es novedades de Mercador. Sí, lo sé, Mercadona está subiendo los precios. Y sí, lo sé, en gran parte es porque le hacemos mucha publicidad gratuita. Pero es que os encantan los vídeos de Mercadona y me los pedís. O sea, es que me hace gracia que cuando salen colecciones de Mercadona me etiquetáis, me mandáis fotos, Pórpo, vídeos y yo, pues nada. Ya que voy a Mercadona a por las novedades para haceros mi reseña particular. Y bueno, ha salido una nueva colección que se llama I Lovers. Y consta de tres sombras de ojos metalizadas, tres lápices perfiladores a fuego y tres máscaras de pestañas también metalizadas. Así que lo que yo he querido hacer en este vídeo es probar los tres tonos en plan look monocromático. Setenteros, sesenteros, son sesenteros, ¿no? Los looks esos que había de todo el ojo entero con una misma sombra, todo igual, así monocromático. Pues en ese plan. Así que he cogido y he utilizado la sombra azul con el rímel azul y con el lápiz azul, la verde con su correspondiente y en este caso la que llevo, que es la última que me he puesto, que es la cobriza. Vale, os cuento un poquito de qué va la colección. Como os decía, la colección consta de una sombra monocromática de cada color. Hay tres tonos diferentes. Esta es la número uno, que es verde. Están duras, ¿eh? Y a mí me da miedo siempre de meterle la uña cuando hago estas cosas. Son así, chiquititas. Yo odio las sombras monocromáticas, así de claro os lo digo, porque es que se me olvida que las tengo. Ahora las dejo por ahí en la cestita de las sombras monocromáticas, no me refiero, me refiero a sueltas, que no están en paleta. Y luego se me olvida que las tengo. Bueno, esta como os digo, es la número uno, viene así, son de acabado metalizado. Bueno, ahora os hago swatches de las tres a la vez. Y esta es la verde. Después tenemos de esta misma línea verde, tenemos el perfilador, el lápiz, que me han encantado. Ahora os lo diré en las conclusiones, pero los perfiladores están genial. También metalizado y su máscara de pestañas a juego, también de acabado metalizado. Os voy a swatchear las tres sombras para que veáis cómo son, aunque en el vídeo que os he hecho grabando clips de cada una de ellas lo vais a ver. Ahí tendríais los tres tonos, uno, dos y tres, ¿vale? Este es el orden. Tengo la ligera sensación de que el cobrizo, el tres, es el que mejor pigmenta de todos. De hecho, antes cuando me la he extendido en el dedo, también me dio la impresión de que la cobriza es la que más se extiende. Y ahora me ha pasado igual. O sea, que la cobriza, no sé por qué, es la que más pigmento tiene. Después los lápices, también os los voy a swatchear. Este es el uno, que es un verde turquesa muy bonito. Y me gusta porque es más oscuro que la sombra, por lo tanto se puede delinear. El azul también es muy bonito, pero es más claro que la sombra. Entonces al poner la sombra como cosa monocromática y después el azul, casi no sirve para delinear. Y por último, el marrón, que sí que es más oscuro que la sombra. De hecho es un marrón tirando grisáceo, muy bonito. Y sí sirve para delinear, es el que llevo ahora mismo puesto. Primero, que yo no soy de azules. Y segundo, que es la que peor pigmenta, tanto la sombra como el lápiz, es la que descartaría en un momento dado. En los verdes tampoco os penséis que yo soy muy fan, pero bueno, me disgustan menos. Y nada, vamos a empezar con los looks y después vuelvo con mi conclusión. Bueno, bueno, pues aquí tengo las novedades. Y mi intención es probar los tres looks, porque teóricamente es como tres looks distintos, de colores así intensos. Entonces mi intención es probar los tres, si no me dejo los ojos en el intento. Y el uno serían los tonos verdes, así que la sombra la vamos a abrir, es la número uno, y es este tono de verde. Y empezamos con la sombra número uno, que es un color verde esmeralda metalizado, como veis es muy pigmentada y con muchísimo reflejo brillante. Tiene una pigmentación muy 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 buena. Aquí no llevo ningún tipo de prebase de color ni nada, es simplemente el tono que tiene la sombra por sí sola. Permite difuminarse bastante bien. Y con el perfilador número uno también, que es un verde más oscurito que la sombra, me va a permitir hacerme un delineado, porque se ve bastante bien al ser la sombra más clarita que el lápiz. Estos delineadores están muy pigmentados. Son muy cremosos y eso permite aplicarlo bastante fácilmente y difuminarlo mientras todavía no está seco. Eso sí, una vez que secan ya no se pueden difuminar, así que hay que trabajarlo relativamente rápido. La máscara de pestañas tiene también un color verde metalizado. La verdad es que el color sí que se ve bastante bien, si no se destaca más en el vídeo es porque llevo el eyeliner también en verde, porque es un luz monocromático, pero sí que se notan bastante. Y como veis, peina muy bien, las levanta, pero no las engrosa. La sombra número dos es un azul bastante clásico, también muy metalizado y con muchísimo reflejo. Esta me da la impresión de que pigmenta un poco menos, o al menos que el color es menos intenso que la verde. Aunque también pigmenta bien, pero no sé, me da la impresión de que el color es menos rico y es un celestón, así que a mí particularmente no son de los colores que más me gustan ni que más me favorecen, pero bueno, aquí la probamos también para que podáis ver todos los colores de la colección. Yo es que particularmente no sé por qué no me veo con azules, y menos con estos azules tan claros. El perfilador también pigmenta muy bien, lo que pasa que en este caso es prácticamente igual de claro que la sombra, por lo tanto no se distingue tan bien como en el caso del verde, la posibilidad de hacerle un eyeliner. Si os dais cuenta, la parte de abajo está hecha con lápiz y el color es prácticamente idéntico que la sombra que tengo puesta arriba. Entonces no hace las funciones tanto de delineador. La máscara sí que es muy bonita, las máscaras azules sí que me gustan, no sé por qué las sombras no, pero las máscaras azules sí que me gustan, me parece que hacen un contraste muy chulo cuando llevamos por ejemplo un eyeliner negro. Y bueno, también tiene acabado metalizado, no es mate para nada y deja como un brillito así muy curioso a la pestaña y sí que me gusta. La sombra número 3 es un color marrón metalizado un poquito cobrizo, es la que mejor pigmenta de las tres claramente, es la que más se estira el color cuando hacemos el swatch sobre la mano, ahora lo vais a ver. Tiene un reflejo chulísimo metalizado y como veis la pigmentación es bestial, parece un pigmento prensado. Es verdad que es el color más convencional y el menos llamativo quizás, pero es un color muy muy bonito y que son tonos de estos que yo estoy segura que voy a utilizar porque son tonos muy muy habituales y si esto en vez de hacerlo así con un... con el tema monocromático le metemos un poquito de cuenca más oscura que da un luz muy chulo. El marrón, el lápiz número 3, también es más oscuro que la sombra y muy pigmentado, por lo tanto también permite delinear sin problema porque sí que se va a ver sobre la sombrita. Sirve también muy bien para marcar la línea de abajo porque es intensito. Como veis se ve muy bien este lápiz. Es muy bonito, muy pigmentado, igual que el anterior, pues se difumina genial hasta que seca, después ya no se mueve. En cuanto a la máscara, es muy curioso también porque es un color así, cobrizo metalizado. Es muy chula. Yo creo que no recuerdo tener una máscara de este color pero da un punto muy curioso a las pestañas, muy lujoso al tener ese brillito metalizado cobrizo. Queda muy chulo, muy interesante. Habréis visto durante el vídeo que me he ido poniendo blanca por momento porque claro, me he ido maquillando los ojos, retirándome el maquillaje de ojos y por lo tanto también la base y el corrector y ahora reaplicando base, corrector y polvo y volviendo a maquillar y me he tenido que hacer un cristo considerable en la piel. Pero bueno, todo sea por la ciencia. Y nada, que conclusiones. Esta colección en general me ha gustado más que la anterior, que me parecía todo una copia de colecciones anteriores que tuvieron. Si bien es cierto que las sombras no están nada mal, pero el formato me parece incómodo porque ya os digo que yo no soy de sombras sueltas, se me olvida que las tengo. Yo preferiría una paletita y además son tonos un poco... no sé, o esto o lo mezclas con otro montón de tonos metálicos y lanzas una paleta de tonos metalizados muy buena, muy pigmentada o estos tres tonos así entre sí no tienen mucho que ver. Los lápices están muy bien, me gusta bastante la fórmula, sobre todo del verde y del marrón. Me gusta bastante la fórmula. Es muy cremosa, se puede difuminar mientras que está recién aplicado, pero luego una vez que seca se queda bastante fija. Y me han gustado bastante los perfiladores. Y las máscaras están muy bien. Dejan bastante colorcito y para dar un punto de color soltar a los luz veraniegos queda muy guay. Ya las he probado también con un delineado negro y resalta mucho los colores. O sea, si te pones un delineado negro y te plantas la máscara azul o la verde, se ve de colores y queda muy guay. Y lo que hacen es peinar muy bien y levantar la pestaña, pero no dejan densidad. Eso sí no lo he dado porque... Yo sabéis que soy muy fan de las máscaras muy potentes. Entonces yo lo que busco es todo. Longitud, densidad y... que me ponga las pestañas gordas. Me gusta que me recaree. En este caso no lo hacen. O sea, en este caso lo que hace es verdad que peinan muy bien, estiran, estiran y curvan, pero no dejan cantidad de producto. Entonces, bueno... La combinaría con un eyeliner negro para esa densidad que me está faltando de la máscara. Me la da el eyeliner y después las pestañas uso para hacer ese toque de color. Así que bueno, si os gustan las máscaras de colores, están bien y de precios también. Tienen ese puntito metalizado que le da un puntito extra de brillito y están muy bien. Así que nada, que espero que os haya servido mi conclusión. De verdad, los lápices sí me parecen que están muy bien. Las sombras, si os gusta algún tono concreto y lo queréis tener así suelto, pues genial. Si no, hay 20.000 sombras parecidas en paleta y son más cómodas y de precio van a salir mejor siempre en paleta que las sombras sueltas de Mercadona. Las máscaras, si os molan los colorines. Pero los lápices sí, los lápices sí que os los recomiendo. Me parece bastante buena fórmula y que están muy bien conseguidos. Y nada más que estas colecciones ya sabéis que vuelan, después las retiran y adiós. Muy buenas siete vistas, no me acuerdo. Así que si os gusta algo de la colección, corre antes de que se termine. Si os gustan los vistos de Mercadona, manitas arriba llenas de swatches. Manitas llenas de swatches arriba. Hay que hacer un gif con manitas llenas de swatches. Dejadme en comentarios que os ha parecido esta colección, si os gusta un poquito más que la anterior, si parece ser que se lo han pensado mejor en esta ocasión que en la anterior, que fue un poco plof. Y nada, que os dejo por aquí mi último vídeo, por si no lo viste y os queréis echar otro ratito conmigo. Y por aquí debajo os dejo los enlaces para que os suscribáis, os quedéis aquí. No os perdáis nada de contenido y os recuerdo darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba contenido nuevo. Os recuerdo que no perdáis nunca de vista vuestra estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!